Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro olor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se sabe el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches son un laberinto Y las noches me saben Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Y las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Al mirar a mi cielo azul A Cupido descubrí Disparaba con sus flechas Pero en blanco no de ti Tal vez yo o tal vez tú Tal vez a ti me alcanzará Pero ya te darás cuenta Pues se clava de verdad Aquí está mi niña tan feliz Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan Una vez y una vez más Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Y verás Que te dirán Que no tienes corazón Y que nunca te preocupas De pensar en el amor Y que es igual Pues al final A todos tienen que tocar Y las flechas se reparten Pues Cupido viene y va Aquí está mi niña tan feliz Con sus flechas de amor Con sus flechas de amor para ti Y quizás también para mí Sí, también para mí Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan Una vez y otra vez más Y esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Aquí está Tiene ya tan feliz Con sus flechas de amor Con sus flechas de amor para ti Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan Una vez y otra vez más Y esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Lala, 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 Lala Gracias.